¡Gol! ¡Gol! Siempre está en esos corner bien cobrados que hacen curvas, él está para meter la cabeza. Pero tremenda talla, Zamora. ¡Atenti! ¡Cuidado con el remate al marco golazo de Macará! ¡Una vez Marcos Pírkio! ¡Gol! ¡Amba Peño, gol de Macará! ¡Marcos Pírkio en un contragolpe letal del cuadro de las flores y las frutas! ¡Apareció el verdugo de Independiente, Marcos Pírkio! ¡Cómo se queda la saga! ¡Cango que cobra el tiro de esquina a la pelota en el área! ¡Gol de Macará! ¡Y los hinchas toreros celebran otra vez en el capo él! Y decíamos que pocas pelotas toca Damián Díaz, pero cada vez que lo hace hace mucho daño. ¡Golo para tiro del centro! ¡Lo hace Mina! ¡Gol! 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 ¡Ah! ¡Pelota en el área remata! ¡Gol de Mele! 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 Gracias.